Si eres emprendedor de la mecánica, este curso es para ti. Aprende a escanear el vehículo como un experto utilizando el escáner autonutriz. Analizaremos en este curso online, primero, cómo diagnosticar los códigos de error, cómo conseguir información para reparar, dónde conseguir el puerto diagnóstico, también cómo analizar los datos en vivo con detalle y además de eso, cómo realizar las funciones especiales para sacar el mayor provecho de esta herramienta. Y nosotros queremos apoyarte dándote el 50% si eres emprendedor, así que escríbenos para obtener tu descuento y nos vemos en clase.